... Ahora nos va a hablar Eva María Sánchez Serrano, que es letrada de la ONG Proyecto Esperanza desde hace bastantes años y como ella misma dice, sigue enamorada de su trabajo. Ella nos va a hablar sobre la asistencia jurídica a la víctima de franja. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y le obligado cumplimiento, felicitar a la Universidad de Granada por la organización de este evento y en especial la versión a la profesora Ángeles Láraga por su invitación. Yo no voy a hablar de lo que es la trata como concepto, me voy a hacer referencia a los distintos elementos que engloban el concepto porque los ponentes que me han precedido y mañana me consta van a andar más. Así que no voy a hacerlo, aunque normalmente sí parto siempre de lo que es la definición de trata porque muchas veces estamos por hecho que sabemos lo que la trata, pero todo no es blanco ni negro. Entonces, pero bueno, voy a partir de que tenemos el concepto muy claro. También antes de hacer mi intervención, dos matices que también sé que lo sabéis, pero se habla de la trata y toda la mañana digo escuchando trata de mujeres, ¿no? Pero recordad que la trata no solamente es un problema que afecta a mujeres, sino también a hombres y se ha dicho también que a niños y a niñas. Y el segundo matiz es que la trata va más allá de la prostitución. Es decir, la trata es una relación grave de derechos humanos, es cualquier tipo de explotación análoga a la esclavitud y nos olvidamos de que hay trata, como bien han comentado otros ponentes, en el campo, hay trata en matrimonios serviles, hay trata en extracción de órganos, hay trata de muchas formas y siempre nos quedamos con la más visible, con la más, diríamos, perjudicial a la calle, a la conciencia pública que es la prostitución. Bien, después ya de esto, a mí se me ha pedido hablar de la asistencia jurídica. Hablaba con el compañero que como sabía que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se iba a abordar el tema de la ley de extranjería, pues yo voy a hablar de la práctica, de la práctica de 12 años desde el proyecto Esperanza. ¿Cómo entendemos nosotros lo que es la asistencia jurídica a una mujer víctima de la trata? Bueno, pues lo primero que entendemos es que la protagonista es la mujer y la mujer es lo importante y lo importante es la protección de sus derechos, porque no nos podemos olvidar de eso. Es cierto que tenemos en cuenta otro tipo de perspectiva, pero lo prioritario es la mujer. Y en este sentido es una mujer que ha sido víctima de una violación de derechos que, como decíamos esta mañana, no solamente es el derecho a la integridad física y moral, sino también el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la capacidad de elegir, el derecho a tener un trato justo, el derecho a la tortura. Se vulneran muchísimos derechos. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una mujer en frente, tenemos que conjugar los planos. Y claro, por mucho que nosotros queramos, desde el proyecto, defender los derechos humanos, priorizar la protección de las mujeres, dar protagonismo a ellas, tenemos que conjugarlo con la esfera de la ley de extranjería, por desgracia. Y sí, lo digo víctima, por desgracia, porque todavía hay que conjugar esa situación de mujer víctima de un delito tan grave con mujer en situación de irregularidad en la mayoría de los casos. Aunque tampoco puedo obviar, que también se ha dicho esta mañana, que hay mujeres víctimas de la trata comunitaria, por supuesto que las hay. Pero, por desgracia, las que tienen la espada encima de la cabeza y están presionadas para denunciar, porque si no, se las va a deportar, son aquellas que se encuentran en estancia de irregular. Y eso hay que conjugarlo. Y no lo podemos obviar. Es verdad que aprovecho y me sumo a todo lo que han hecho los compañeros, de que hemos hecho muchos avances. Es cierto, se ha avanzado muchísimo. A lo largo de estos otros años, bueno, pues hemos tenido un cambio legislativo tremendo, porque hemos ido a caballo de lo que nos exigía la Unión Europea, ¿no? Entonces, se ha modificado la ley de extranjería, se ha modificado el reglamento, se ha modificado la ley de asilo, y muy recientemente se ha firmado este protocolo a quien se ha hecho alusión el compañero de identificación y de dedicación a las mismas. Y yo tengo que reconocer que esos avances han sido positivos y que se han hecho muchas cosas en pro de la protección de las mujeres. Y además, también tengo que reconocer que en este protocolo se nos ha reconocido a las organizaciones especializadas que llevamos una trayectoria trabajando con las mujeres víctimas de la trata como agentes complementarios y no como una amenaza o como algo molesto. Y esto, la verdad, es que hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros intentamos complementar un caso a la par, porque cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero yo no sería quien soy si no digo la parte mala. Entonces, ¿qué hay de malo, no? Creo que todavía quedan muchas deficiencias y muchas lagunas. Entre ellos, y creo que el compañero ha hecho alusión, no tenemos un concepto de colaboración todavía. O sea, el concepto de colaboración, lo que se entiende por colaboración, no se dice ni en la ley, ni en el reglamento, ni en el protocolo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tontería me está diciendo colaborar? Es colaborar, ¿no? No, porque como no tenemos un concepto de lo que se entiende por colaboración, tenemos una inseguridad jurídica tremenda, porque dependerá, que luego entraré un poquito, si dará tiempo, de lo que cuente la mujer, para ver si estamos colaborando o no. Tampoco se hace claridad ni se define lo que es la situación personal de la víctima. El compañero también lo ha dicho, efectivamente. Aquellas mujeres que decidan no denunciar tras el periodo de reflexión, la ley recoge que se podrán acoger a la situación personal de la víctima. Pero nadie dice que es la situación personal de la víctima. ¿Y quién va a pedir esa exención de responsabilidad, convenció el compañero? Pues claro, yo le pregunto. Para poder pedir esa exención de responsabilidad, previamente, si se me ha dado un periodo de reflexión, me han identificado como víctima de trata por unos indicios de baja exigencia. Y luego, ¿esos indicios que han sido suficientes para identificarme como víctima? ¿Resulta que van a ser suficientes para pedir la exención de responsabilidad y no abocarme a que tenga que denunciar para que se describe una protección de derechos? Ya me lo contaré. Pero de momento, está, pero no se sabe cómo lo va a hacer ni quién lo va a hacer. Otra crítica sería el famoso periodo de reflexión. Yo creo que el periodo de reflexión ha sido algo que hemos reclamado las organizaciones durante muchos años, y no 30 días, sino 6 meses, un año, porque imaginar que estas mujeres que vienen de esta situación tan traumática, en 30 días no pueden pensar lo que quieren hacer. Pero a mí me ha llamado de esta mañana curiosamente la atención, y a mí cuando me dan datos, no me gusta, pero siempre me quedo con el cátodo, de 523 periodos de reflexión ofrecidos, ofrecidos, porque, también lo comentaba el compañero, el periodo de reflexión se ofrece a la mujer, y la mujer decide si me acojo o no me acojo, pero se ofrece. 523 ofrecidos, 49 se han acogido, es decir, 49 mujeres han dicho, si me acojo al método de reflexión, si me considero víctima de la trata, y de esos 49, 30 concedidos. Bueno, yo, ya no me preocupan los 30 concedidos, que no me preocupan, pero los 19 restantes, de los 49 a los 30, me gustaría conocer qué es lo que se ha negado, qué es lo que se ha motivado para denegarlo. Tengo curiosidad, ¿verdad? Esto es algo. Y, bien, no quiero continuar con las cosas malas, sino con la práctica. Entonces, volviendo a la práctica de la asociencia política. Imaginaros que una mujer, perdón, ¿hasta qué tiempo tengo? Antes de decir que estuve. Imaginaros que la mujer decide, después del periodo de reflexión, denunciar. ¿Qué es lo que hace el Proyecto Esperanza? ¿Qué es lo que intentamos acompañar a la mujer? Porque es todo una obra que viene en este momento. La mujer, antes de denunciar, tiene que conocer los extremos. Y esto es lo que no se hace. Entonces, primero hay que explicarle a la mujer qué es una denuncia. Porque para nosotros puede ser muy obvio, pero para ellas no. No saben lo que es denunciar. Parece que es muy fácil decir. Denunciar y poner el conocimiento de las autoridades un hecho delictivo. Díselo tú a una negeriana que acaba de llegar, a una china que acaba de llegar, a una ecuatoriana que acaba de llegar, ¿verdad lo mismo? Hecho delictivo. Si el primer problema que nos encontramos es que no se consideran víctimas. Las estamos pidiendo que denuncien algo, que ellas mismas se culpabilizan. Porque la mayoría se culpabiliza, se sienten culpables de lo que ha sucedido. Si yo no me hubiera comportado así, mi madre no me hubiera desprecido. Si yo no me hubiera regañado con fulanito, yo no hubiera intentado salir. Si yo no hubiera aceptado esa oferta e intentado un mejor futuro para mi familia, no me hubieran engañado. O sea, imaginaros eso, trabajarlo, trabajarlo en 30 días. El entender que lo que les ha pasado es un delito, una grave violación de derechos. Y que eso, en España, en otros países, está identificado como un delito. El siguiente inconveniente es explicarle la protección. Porque claro, la protección, es muy fácil decirle denuncia. Pero... ¿sabéis lo que supone una denuncia? ¿Sabéis el riesgo que supone para una mujer que ha dejado todo, que ha dejado familia, que depende de ella, denunciar? ¿Y qué protección le puede mostrar a quien está ahí? Aquí, la ley de protección de testigos, que todos conocéis. Una ley de protección de testigos que necesita un cambio urgentemente porque está obsoleta. porque no sirve para proteger. Y lo digo así porque es la realidad. Lo que sirve la ley de protección de testigos es para tranquilizar. Tranquilizar porque se puede pedir de manera cautelar ante el orden instructor que tome la denuncia con el objeto de que sus datos no figuren en la denuncia. que imaginaros si se ha escapado de una niña de la red la noche anterior o hace un mes en cuanto esto llegue al abogado contrario pues me que sea muy listo. Vamos. Entonces, la protección es una protección simbólica pero muy más allá de la protección. ¿Qué hacemos en el país de origen? ¿Qué protección damos en el país de origen? En algunos países como por ejemplo en Rumanía está la Agencia de la Cera contra la Trata que podemos hacer un Facebook e intentar que esté algo de protección que por lo menos pase un poche patrulla de vez en cuando porque no pueden o sea porque no hay recursos y porque no es fácil pero en Nigeria la protección es algo surrealista. ¿con qué cara le decimos a una mujer por ahora si ni siquiera te puedo proteger ni a ti ni a los tuyos? Eso hay que decirse a la mujer antes de la denuncia pero más todavía. ¿Qué hay que decirle también a la mujer? ¿qué compromiso supone denunciar? ¿por qué? Denunciar no solamente es por el reconocimiento de lo que te ha ocurrido sino que tienes que asumir los compromisos compromisos de estar localizado compromisos de actuar en reconocimientos fotográficos compromisos de si hay amenazas a hacer anunciaciones de denuncia eso es un compromiso y cada vez hay un compromiso la vez que la mujer tiene que volver a contar su historia volver a hacer mención a su historia volvemos a revictimizarla y vuelve a recaer la mujer y volvemos o sea que eso es otro agravante que tiene que tener en cuenta la mujer fijaros lo que tengo solamente cuando me siento enfrente de una mujer para ir al entorno de la denuncia estamos en el predenuncia ¿qué más tenemos que decir a la mujer en cuanto a la protección? no sé si conocéis hace menos de un mes ha sido muy reciente una sentencia que ha habido por parte del Tribunal Supremo que ha anulado toda una sentencia de la audiencia provincial porque no se ha conocido la identidad previa de la víctima esto os lo voy a decir de otra forma la ley que tenemos de protección de testigos actual ya no recogía o sea no es algo nuevo pero recogía la posibilidad de que el abogado contrario en la fase de instrucción pudiera conocer la identidad de la víctima siempre de manera motivada hasta ahora los abogados siempre nos negábamos nos oponíamos alegábamos que no hacía falta que eso lo conducía en decisión y el juez nos adoraba pero ahora con esta sentencia del Supremo supone que en cualquier momento el abogado de la defensa puede conocer quién es Pepita Fulanita o sea imaginaros que en primer momento estamos muriendo esto es que le quise a la víctima antes de denunciar también o sea no podemos omitir estos detalles porque nos jugamos la franja entre morir o vivir ¿qué más hay que decir a una víctima antes de denunciar? ¿qué puede ocurrir? ¿qué puede ocurrir? porque claro yo me cuestiono que se hable efectivamente de que se le ofrece el periodo de reflexión que se pide la exención de responsabilidad que se le da el permiso y yo me cuestionaba esta mañana y a lo largo de la práctica no todas las declaraciones son iguales no toda la información que da la mujer lleva a una investigación justífera entonces cuando una mujer denuncia tiene que tener muy claro que pueden pasar las cosas o tres pero bueno dos al principio y es que lo que cuente sea suficientemente para tirar la investigación y que la policía pueda hacer su trabajo y empezar a recibir a los malos hacer intervenciones telefónicas registros y conseguir cogernos y tal y de ahí claro si pasa eso pues sería bueno porque si denuncia conseguimos que la investigación vaya adelante entonces esto va a acabar en un juzgado su papel de exigencias penales y entonces si podremos pedir esa exención de responsabilidad y ese permiso por circunstancias excepcionales que hace anuncios de mi compañero que no tiene limitación que puedes trabajar en cualquier cosa provisional por un año pero que ocurrirá si lo que dice la mujer no consigue la policía sacar su investigación y diréis como es posible si una mujer va y cuenta mira pues llegado de tal forma me dijeron en mi país que iba a trabajar en esto he contraído una deuda de tal y me han obligado y es el principio ya está no teniendo sufrido como dice el compañero aquí tenemos que esperar más indicios excepción de responsabilidad papeles protección pero muchas veces nos encontramos que la mujer tal como la cogen en barajas por decir un sitio la meten en un coche la llevan a un club en el caso de que sea explotación sexual y la voy a tener en una habitación y no sale ya hasta que gracias a Dios la policía entra y se articula una red y la apoya a salvo por lo cual no sabe ni dónde está tú ni que viste el coche vino ni cómo se llamaba la madera ni ha cobrado dinero ni conoce la enterrada ni sabe ser droga entonces claro cuando vas a la comisaría si tú das esa información te dice la policía si no te entiendo y no es que no te crea es que no tengo nada donde tirar dame algo dame una matrícula dame una dirección dame algo pero a lo mejor dice no sé no sé no lo conoce ahí ya entra las susceptibilidades están entiendo están entiendo información no sabe más es que no sabe ¿y qué pasa en esos casos? pues que por mucho que se esfuerce si no tienen dónde tirar pues la destilación va a tener que descargurarse por desgracia y entonces ahí la mujer ¿cómo queda? queda totalmente en una situación de indefensión porque por desgracia si la colaboración no es activa si no se llega a tirar de la investigación en la práctica no se están dando los permisos no se están dando que eso no lo ponga en la ley no se dan los permisos porque el informe que se emite es un informe desfavorable porque no hay colaboración suficientemente provechosa para tirar de la investigación y entonces se reanuda todo el procedimiento si hay una orden de expulsión se ejecuta o la mujer queda en un estado totalmente de vulnerabilidad queda descubierta porque se queda sin documentación y te ya no me preocupará sin documentación sino en el peligro que hemos puesto porque la mujer se ha denunciado se ha intentado colaborar pero no se la puede imputar a una víctima el resultado de una operación o sea ningún instrumento internacional ni nacional no lo dice ni la propia ley ¿cómo le vamos a exigir eso a las mujeres? entonces imaginemos todo esto contándoselo a una mujer durante 30 días a pesar de ello tengo que decir que el 90% de las mujeres que se encuentran en el proyecto Esperanza deciden denunciar son las mujeres y las mujeres son las mujeres y las mujeres porque a pesar de todo lo que las cuento de todas las veces y de todas las contrariedades deciden denunciar porque llega a entender que lo que han parecido es una grave violación de derechos y realmente les importa más que quedarse de manera irregular vale pues lo siento como me quedan 5 minutos y la verdad es que es difícil porque me gustaría encontrar muchas cosas en la práctica pero hay 90 personas en el online que están todos diciendo muy divertidos es muy profundo y me ponen muy nervioso la crítica no se me da ¿no? es muy interesante pero no la escucho es que no la escucho pues perdonad porque normalmente los miento entonces por eso bajo la voz porque soy no, no, no aquí es alto solamente tocar dos puntos que me quedan en 5 minutos que son los puntos calientes a los que Elena Arce ha hecho relación que son los CIES y Barajas en los CIES imaginaros que no puedo ni yo ni ninguna persona acceder cuando queramos a las mujeres no digo acceder como visita no digo eso porque gracias a Dios yo tengo que decir que recién en Madrid tengo entrada libre desde hace muchos años y tengo una colaboración enorme tanto con la policía como con Cruz Roja que están allí quiero decir que cuando hay indicios de que una mujer que se encuentra en el CIES puede ser víctima de la trata tenemos un problema muy grande y es que nos movemos con márgenes muy pequeños porque ya está expuesta de ser expulsada entonces el problema que nos encontramos en los CIES es que todo tiene que ir mucho más deprisa que no le puedes dar una información veraz a la mujer ni sin crear las falsas expectativas y sobre todo el hecho de que su declaración va a ser muy cuestionada va a ser muy cuestionada porque dirán claro es el último cartucho que las queda por quemar si nos dicen que son víctimas de la trata la van a deportar entonces este es el principal problema que nos encontramos en el CIES y en Barajas dos tantos de lo mismo cuando llegan por frontera si solicitan asilo malo porque claro si solicitan asilo como la trata a pesar de que es una forma de violencia de género es reconocida en la reforma de la vida asilo y como una de las causas de la Convención de Ginebra el criterio que existe es que la trata no es género y lo deriva en extranjería pues malo si impiden asilo malo y si pedimos el periodo de reflexión peor porque también se nos dice claro total de que no la deporte pues se agarra eso entonces es el problema que jugamos la falta de tiempo y la posibilidad de deportar y bueno voy a cerrar como he dicho que sea cuspe y así la cuestión para llevarte siento si hablamos muy deprisa y muchas gracias